Mucho tema por analizar, y para esto nos acompaña aquí en nuestros estudios en Washington, Manuel Retureta, abogado penalista. Manuel, gracias por acompañarnos de nuevo. Estuvimos esta mañana escuchando a la Corte Suprema. Ahora que has tenido más tiempo de escuchar los argumentos, de escuchar las preguntas, ¿qué te dice el instinto de abogado de lo que ocurrió hoy? Bueno, podemos decir que el presidente, el expresidente, no ganó, no las preguntas que los magistrados presentaron a los abogados, no eran preguntas confirmando que piensan que el presidente tiene inmunidad total. Del otro lado, el fiscal especial Jack Smith no ganó tampoco, porque esas mismas preguntas no dicen que deben imprimir que la opinión de la Corte de Apelación, que negó que tenía ninguna inmunidad, también va a sobrevivir. Y lo que tenemos es muchas preguntas que hicieron los magistrados, que me deja con la opinión que esto va a ser una opinión que va a tomar tiempo y que va a quedarse en el medio, que va a hablar sobre actos oficiales y actos privados. Y era una de las magistradas conservativas, Amy Comey Barrett, que hizo preguntas muy fuertes al abogado del expresidente, confirmando que ciertos actos oficiales no caen dentro de la inmunidad por lo que él había hecho. Pero también hay un, están midiendo hasta dónde va a ir esa inmunidad y están tratando de figurar en dónde van a escribir la línea, pero por eso va a tomar tiempo. Y en tomarse tiempo el que ganó es el expresidente, porque con tanto tiempo en hablar y decidir y formular una opinión, ese juicio que está delante de la juez Chutkin en Washington, D.C., no va rápido. Ahora, hablamos de inmunidad total. Lo que dice Donald Trump es que un presidente puede hacer lo que sea, así cometa un delito, pero por ser presidente no lo pueden procesar. Entre los ejemplos que ponía la magistrada Sonia Sotomayor es si el presidente decide que un rival político es alguien que debe ser eliminado y le ordena a las fuerzas militares asesinarlo, eso podría, le preguntó al abogado de Trump si eso era un acto oficial, y el abogado le dijo que podría hacerlo. Eso está prohibido, pero a ese nivel de retórica se ha llegado porque este argumento también surgió en las cortes menores. Sí, y la teoría del abogado era que podría hacerlo porque no lo habían procesado por el proceso político de un juicio político. Si hubiera ido por el proceso de juicio político, bueno, pues entonces se podría cargar criminalmente. Pero como los magistrados le preguntaron también, bueno, si hay un presidente que está terminando el término de su presidencia y se va, y hay una orden de golpe de Estado, pues entonces no le podrían hacer un juicio político y nunca estaría delante de una corte criminal por los actos que había hecho que son criminal. Hablemos ahora de Nueva York y del testimonio de David Pecker. Va a continuar este viernes, en este séptimo día del juicio. Una de las revelaciones es que él le pagó a una modelo sabiendo que él dijo, sabiendo que ese acuerdo era ilegal, 150 mil dólares para no publicar su historia. Dice Trump, nunca se los pagó. Él no le quiso pagar a Stormy Daniels. ¿Todo esto que está revelando es relevante? ¿Es algo que podría crear problemas? ¿O esto es simplemente narrativa de los fiscales para contar lo que pasó? Están contando lo que pasó, pero acuérdate, David Pecker es el primer testigo, y ese primer testigo nos está llevando por el proceso entero que estaba ocurriendo, que llegó hasta el pago a Stormy Daniels. Y parte que está haciendo el gobierno, la fiscalía, con esto es, está preparando el cuento porque después Michael Cohen va a entrar y va a decir lo mismo. Así que cuando la defensa dice que Michael Cohen está mintiendo, bueno, tienen que mirar a David Pecker y el testimonio de él para también decir, bueno, hay más personas que están mintiendo aquí, y eso es más difícil para un jurado entender. Así que lo que está haciendo la fiscalía es preparando la historia con una persona que dio testimonio muy interesante sobre lo que hacía en el periódico National Enquirer y cómo hacían las historias y pagaban para las historias que estaban presentando. Y están llevando al jurado a ese mundo, y ese mundo es en donde tienen que hacer el brinco de nada más que periodismo, cheques para ganar periódicos y venderlo, y entonces elección y actos ilegales, fraud, para soportar los pagos que se hicieron. Y lo dijo David Pecker, sabía que este acuerdo con McDougall era ilegal, no se quiso exponer en el caso de Stormy Dallas ni a su publicación, y dice que recibió la pregunta directa de Donald Trump fue, ¿cómo me puede ayudar para la campaña? Y hubo una escena de agradecimiento en la Casa Blanca ya con Trump como presidente. Veremos cómo avanza el tema. Muchas gracias, Manuel Retureta, abogado penalista, acompañándonos aquí en Washington. Gracias por ver el video.